Hola, esto es Cedere Indie, estamos en la edición número 43 para el mes de mayo. En portada vamos a tener la banda de death metal de Corpus Garden. Además, en Indie gente vamos a estar conociendo un poco de lo que es en Corbett Art. Queremos recordarles que estén muy pendientes de lo que es la radio serie Indie, que ahí ya estamos mejorando un poquito, entonces ya estamos un poco más firmes por ahí. Entonces estén súper pendientes de eso. Ahora los dejo entonces con lo que es la banda de Corpus Garden. Soy Federico Gutiérrez, guitarrista de Corpus Garden. Esteban Solano, bajista de Corpus Garden. Corpus Garden se inició en el 2008. Bueno, la idea estaba desde un poco antes, pero se empezó a establecer como a principios del año 2008. Inicialmente se catapultó, se catalogó, se etiquetó como una idea de un género más bizarro del que se practica actualmente. Antes tiraba más por el lado grind, el lado gore, el lado noise, un género un poco más experimental. Tal vez no estaban tan claras las bases de lo que se quería fundamentar en ese momento. Pero bueno, así es como inició lo que fueron los primeros ensayos. Probando un sonido, buscando un sonido. Todo ese momento donde uno desea como tratar de ponerle una etiqueta. Buscando la identificación de lo que uno quiere establecer. Se da la salida, la entrada de varios miembros, la salida de varios miembros, pero no hay nada serio en el momento. Llegaba un ensayo, se iba al otro ensayo. El baterista no llegaba, llegaba a dos ensayos después. Bueno, como le sucede a casi la mayoría de las bandas que están empezando a experimentar por ese cambio, ¿verdad? Cuando se logra establecer lo que es la primera alineación, los miembros que estábamos en ese entonces decidimos que no queríamos tocar lo que era el grind, el gore, el noise. Entonces queríamos poder llevar a cabo un desarrollo más profundo de lo que es la música. Y un género que se presta bastante para eso es el death metal. Yo personalmente opino, junto con el progresivo, el death metal es uno de los géneros donde usted más se puede explotar como músico. No queríamos ser progresivos, evidentemente. Entonces empezamos a etiquetar la banda como una banda de death metal. Entonces ese fue el sonido que fue adquiriendo. Inicialmente, en ese entonces, estábamos un poco más tirados al lado del death metal. Los bandas como Cannibal Corpse, como Cancer, como Death en sus primeros álbumes, como Victory, como Morbid Angel. Ese era como el sonido inicial que nos empezaba a influenciar y más o menos lo que andábamos buscando. Como en toda banda, se fue dando una evolución paulatina. Y esta evolución vino después de los primeros conciertos de la banda. Básicamente el año 2008 fue esa etapa de experimentación y búsqueda de identidad de lo que era el sonido y la lírica y la temática de lo que queríamos establecer. Por ahí el año 2009 fue cuando, a finales del 2008, principios del 2009 fue cuando la banda empezó a tener sus primeros conciertos. Y pasar de la sala de ensayo al escenario ya son otros 100 pesos, ¿verdad? Entonces ahí siempre se da una serie de factores que lo ponen a uno a pensar y siento yo que sea como una evolución en las cosas que uno está haciendo en ese momento. Entonces decidimos, ¿para qué vamos a hacer una banda de metal old school si ya eso está inventado? Son bandas que son íconos, son héroes de nosotros, pero ya eso está inventado, ya podemos dar un pequeño paso. Entonces siempre nos seguimos influenciando por el mismo sonido pero sin ponerlo en limitaciones. Entonces ya fueron empezando a entrar bandas como Vital Remains, Death en sus últimos discos, Cryptopsy, Obscura, Septic Flesh, bandas que no le ponían el behemoth, bandas que no le ponen límites a la música que hacen. Siempre, nunca tienen el miedo a experimentar. Entonces sin querer queriendo tal vez la banda adquirió un sonido más técnico. Sin caer en el Death Metal técnico, a mí personalmente a mí no me gusta esa etiqueta, yo creo que la gente puede juzgarlo como quiera. Pero tal vez se empezó a experimentar un poco más y entraron elementos un poco más progresivos, tintes si acaso, matices, elementos más técnicos. Y bueno, se fue dando una mezcla que es el sonido con el que contamos actualmente en el disco. Bueno, el año 2009 fue un año donde ya se logró como esa identidad, se estableció esa identidad. Y se dio un cambio importante, se dio cambio integrante. Para obtener este sonido, que es con el que estamos casados ahorita, y el que seguimos, el que queremos practicar, necesitábamos los servicios de un baterista más virtuoso, por decirlo así, más capaz, más versátil exactamente. Entonces fue donde contactamos a Eric Mejía, que es el baterista actual de la banda. Es un baterista con muchas influencias del Power Metal, pero del Metal técnico y Metal progresivo. Entonces fue un baterista que enriqueció mucho lo que fue el sonido de la banda, tanto en el demo, como se puede apreciar en ese momento, como en las presentaciones en vivo. De hecho, con la entrada de él, fue a los dos meses después, fue donde se dio la grabación del primer demo. Este demo fue bastante aceptado, muy bien recibido por la escena en ese entonces. Incluso nos valió una invitación a un festival en Nicaragua, el Mutilation Metal Fest, el cual fue un festival bastante bueno, bastante grande. Y bueno, allá a la gente le gustó bastante el sonido, el demo empezó a dar vueltas por todo lado. Entonces ya como que la gente, con el demo y las presentaciones, los conciertos que estábamos teniendo, como que la gente empezó a conocer un poco más de la banda. Y ya las cosas estaban empezando a fluir, por decirlo así. Eso fue el año 2009, entra el año 2010, y seguimos en la composición de temas, haciendo arreglos, para pensar en lo que iba a ser en ese momento la grabación del disco, pero en ese momento se dio una etapa dura para la banda, la cual fue la salida de los dos guitarristas en ese entonces, se dio básicamente al mismo tiempo. Entonces en ese momento nos quedamos sin los dos guitarristas, entonces de ahí fue un proceso bastante difícil de buscar, de conseguir gente, porque de guitarristas hay bastantes, pero que les guste el género, que estén casados con la ideología, que quieran trabajar seriamente, y bueno, cuesta mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese momento sucedió eso, y dos amigos míos de otras bandas en esos momentos, Dave, paralelamente uno se quedó sin, uno la banda se desintegró, y él llegó y me llamó y me contactó, que es Luis, el otro guitarrista, y Federico, que en ese momento tocaba una banda de thrash metal, se dio la salida de él de esa banda, y yo llegué y lo contacté para ver si quería tocar con nosotros, y aquí es donde se da la entrada de estos dos nuevos miembros, y aquí es donde viene un cambio en el sonido que estábamos haciendo, o sea, ellos dos entraron, se siguió practicando el mismo sonido, pero fue una mezcla bastante interesante, porque Luis venía de una banda más pesada, y Federico venía de una banda más rápida, entonces se fusionó esa velocidad con el peso, más la música que estábamos haciendo, y fue, personalmente siento que fue, bastante, bastante provechoso y productivo, esa fusión interesante que se dio, y bueno, ya aquí, les va a hablar que es donde él entra, en lo que es la composición del disco, y el planamiento del disco. Bueno, básicamente nosotros, cuando Luis y yo entramos, lo que, como dice Esteban, le imprimimos más velocidad, y más, más peso a las canciones, nosotros pusimos a, sentíamos que ya era tiempo, de que, como ellos ya tenían, los miembros anteriores, que era Esteban, Roberto en ese entonces, y Eric, ya tenían pensado grabar un disco, entonces, se surgió la idea de, ok, arreglemos las piezas, produzcámoslas, con los dos nuevos talentos que entraron, entonces, para poder sacar una producción, buena, entonces, nos dimos a la tarea de, de encontrar y formar, una especie de equipo de trabajo, para poder, dar con un producto, que pudiera destacar, porque esa era la idea, nosotros necesitábamos destacar, porque nos dimos cuenta que, de nada sirve grabar un disco, X, verdad, digamos, con un sonido ahí, más o menos, necesitábamos algo, que sonara totalmente profesional, no solamente para competir, con las bandas que hay aquí, sino competir con las bandas, del resto del mundo, entonces, para eso, buscamos estudios, y vivimos con Bushido 2 Productions, del tecladista, el tecladista también Forgotten, Juan Pablo Calvo, que nos ayudó un poco, como coproductor del disco, y como ingeniero de mezcla, del mismo, y, básicamente, el proceso tuvo varias etapas, que fue, primero, la preproducción del disco, que fue, realizar piezas nuevas, y arreglar las que ya estaban existentes, y luego de eso, tuvimos que grabar maquetas, sacar los tiempos, practicar las canciones, y luego ya entrar a la grabación individual, miembro por miembro, para esto, nosotros tratamos de conseguir el equipo, de alta calidad, entonces, contactaron amigos de nosotros, que nos prestaron amplificadores, este año se compró una batería, pedimos alquilados, platillos, amplificadores, todo lo que teníamos al alcance, para poder dar con un sonido, bastante profesional, un sonido internacional, que era lo que necesitábamos, después de la grabación, Juan Pablo hizo una mezcla, la mezcla del disco, que para mi gusto, quedó perfecta, luego, contactamos a Jens Pogren, el sueco de Fascination Street Studios, que ha trabajado con bandas, de altísimo calibre, en la escena metal internacional, como lo es Opeth, Ramón Amar, Catatonia, Symphony X, Bloodbath, para darle ese último toque, ese toque final, que nos hiciera destacar, que nos hiciera brillar, y creo que, que dimos en el clavo, con, con, con todo este, plan que teníamos, este esquema, el arte del disco, estuvo a cargo de, Antonio Calvo, del estudio Andén 9, básicamente, nosotros le dimos a, a Antonio, lo que era el concepto, de todo el disco, que venía, a, a representar, como nosotros, nos oponemos, a ciertos dogmas, y estereotipos, de la religión católica, y religión, cualquier religión en sí, es decir, le tiramos al fanatismo religioso, ¿por qué? porque, eh, tiende a meterse, con las decisiones, de las personas, tiende a, hacerlas un poco cerradas, entonces, eso es lo que criticamos nosotros, el disco, el disco más o menos, habla de, como una persona, eh, nace, en una sociedad, que le impone, cierto tipo de cosas, y que, le invade, el pensamiento, eh, con cosas que tiene que hacer, y que no tiene que hacer, entonces, nosotros apelamos a eso, eh, para decir, ok, no, digamos, esta es mi vida, yo hago lo que yo quiera, sin importar, eh, qué tipo de religión yo esté atado, o qué tipo de religión yo decí, eh, pues, seguir, y, eso se lo transmitimos a Toño, como el concepto de que, todo está destruido, digamos, si ustedes ven la portada, eh, todo está destruido, es un mundo post apocalíptico, pero, está el árbol, en llamas, que todavía se resiste, a esa luz, que quema, todo el resto, y la destruye, entonces, básicamente, esa era la idea, del arte del disco, lo cual, también Antonio quedó, digamos, quedamos totalmente satisfechos, con el arte que se jaló, porque fue algo increíble, algo totalmente, justamente lo que queríamos, entonces, este, tuvimos problemas, al final, para poder sacar el disco, porque nosotros estábamos, con una pseudo disquera, que nos había prometido, eh, realizar el prensaje del disco, y al final, básicamente, se lavaron las manos, y dijeron, chau, entonces, tuvimos que ver, donde sacábamos el dinero, para, para, pues, sacar a la venta, y tener ya el producto físico, a eso, sumándole la salida, del vocalista, Roberto Vargas, también, fue unos meses, muy duros, para Corts, que fue el diciembre, noviembre, diciembre, noviembre, noviembre, diciembre del, del, del 2011, pero, por dicha todo, salió, muy bien, logramos conseguir, este, ayuda económica, para sacar el disco, entró Christopher, de Han a la banda, que es alguien, totalmente increíble, eh, un vocalista, totalmente versátil, eh, y que le ha puesto, muchísimas ganas, este, a lo, a lo que ha sido, el baterial nuevo, de hecho, cuando Christopher, ingresó a las audiciones, este, digamos, él destacó, y quedó como uno, los que teníamos que, que, que seleccionar, eh, cuando pasaron las audiciones, los volvimos a llamarlos, a la luz, a la gente que, que considerábamos que eran los que habían destacado más, y entonces, de esos estaba Christopher, y, este, decidimos, decidimos irnos por Christopher, por esa, por ese, carisma que transmitía, y esa, este, versatilidad, y eso, este, esa emoción que tenía, por, por entrar a la banda, y, entonces, lo contactábamos, y él, le dijo, digamos, él se separó de la banda, que, en la que él estaba, que era Quasar, y, y entró directamente a trabajar con Corse Garden, eh, Chris ha trabajado, totalmente, profesional con nosotros, eh, se ha esforzado un montón, y, y, ha hecho las cosas de una manera muy, 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 pero muy buena, teniendo en cuenta que él, que él, este, tuvo debut en un concierto grandísimo, que fue el Rock en el Farolito, o Rock en el Morazán, este, este año 2012, que fue un concierto entre un montón de personas, y él lo manejó, vamos, de la, de, de una manera espectacular, y luego tuvo también los otros conciertos, que ya eran, de también, de muchísima presión, como lo fue la Metal Batalla, eh, entonces eso más o menos ha sido el proceso de, de grabación, y, y después de la grabación, y ya de sacar el disco, que a nuestro parecer también, eh, ha sido muy bien recibido, tenemos muy buenas críticas, y los cuartos ponen muy contentos, y nos, nos inspira, y nos, y nos empuja a seguir trabajando, por, por sacar más material. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sí, bueno, como decía previamente Federico, retomando tal vez un poco el tema que él estaba tocando, se dio la salida de Roberto y vino el proceso de audiciones. El proceso de audiciones para nosotros fue bastante importante, de hecho lo tomamos con la mayor seriedad y profesionalismo del caso. Por dicha nos llegaron bastantes vocalistas, alrededor de unos 8 o 10 vocalistas interesados, pero para nosotros era muy importante no solo encontrar un chavalo bueno, que pudiera pegar buenos gritos, más que eso ocupábamos a alguien que se casara con la idea, con el proyecto, ya que venían conciertos bastante importantes. Ya en ese entonces, hace unos meses atrás, se había dado la apertura del concierto de Morbid Angel, entonces el concierto de Morbid Angel fue un concierto que tal vez nos catapultó un poquito más y nos abrió como un chance, más puertas, más oportunidades a los conciertos que se venían en ese entonces. Entonces, en las audiciones ocupábamos más que un vocalista, un hermano, una persona que se casara con lo que estábamos haciendo, y preparado y que pudiera llevar a cabo toda la serie de conciertos que venían. El primero, como ya lo dijo Federico, fue el Rock en el Morazán, un concierto de interés cultural que lo manejó perfectamente. Pero bueno, después de eso, venía lo que es la serie de las Metal Batallas para las eliminatorias del Wacken Open Air, que es el festival a nivel mundial, el mejor festival de la categoría del metal. Y para nosotros esos conciertos que se venían era un reto, era un objetivo bastante importante. ¿Por qué era un objetivo bastante importante? No solo el hecho, obviamente sí, pero no solo el hecho de ganarse el chance de tocar y participar en el mejor festival del mundo. Si se le sumamos a eso, a la participación y al currículo, etc., etc., para esta edición, las bandas que lograran clasificar al festival pueden optar por un contrato con la Nuclear Black Records, que es una de las disqueras de mayor calibre y mayor prestigio en el metal mundial también. Y aparte de eso, una espinita que teníamos por ahí en la primera edición de la Metal Batalla. La primera edición de la Metal Batalla se llevó a cabo en el año 2010. De hecho, cuando la gente nos pregunta cómo tomamos ese objetivo, para nosotros la Metal Batalla no empezó, esta Metal Batalla que pasó no empezó desde este año. De hecho, empezó desde la primera edición. ¿Por qué empezó desde la primera edición? Porque en la primera edición fuimos, sentimos que hicimos un buen papel, pero no logramos clasificar a la otra ronda. De hecho, nos quedamos en la primera ronda. Y Federico y yo y los demás en la banda, que tal vez tenemos esa personalidad en común, que nos gusta siempre superarnos, nos gusta siempre como de apuntar a lo más alto, ¿verdad? Entonces, en ese momento nos preguntamos, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué nos faltó? Las bandas que ganaron en ese momento, excelentes bandas y buenos amigos hoy en día. Pero, oye, siempre estaba esa espinita de puchica, que no quiero quedarme con el clavo de dejarlo pasar, ¿no? Queremos saber cómo podemos mejorar para poder dar un mejor rendimiento. Entonces, desde ese momento se formó en nuestras cabezas como ese planeamiento y esa energía, por decirlo así, para prepararnos para lo que era el siguiente objetivo, o sea, la siguiente batalla, por decirlo así. Se viene la segunda edición y, bueno, nos inscribimos. Hubo un proceso de preliminación para lo que era decidir las fechas. Entonces, fue un proceso, si no me equivoco, de 60 bandas nacionales. La metal batalla se da en todo Centroamérica, pero en Costa Rica es donde tiene mayor cobertura. Se inscribieron 60 bandas, de esas 60 bandas mandaron el material, se eligieron solo 32 o 30 bandas. Entonces, esas bandas se acomodaron en cuatro fechas distintas, de cada fecha se eligía un ganador. A nosotros nos tocó en la segunda fecha, que fue catalogada en ese momento como el Grupo de la Muerte. Pues había excelentes bandas en esa fecha, particularmente. Bueno, dichosamente salimos ganadores en esa ocasión. Entonces, eso nos valió el pase para la final costarricense. La final costarricense se dio con la mejor banda de cada fecha. Igual, por dicha, un aprendizaje que nos quedó a nosotros de esos conciertos es, bueno, si este concierto fue bueno, tratemos de mejorar lo que hicimos bien y pulir lo que tal vez no nos salió tan bien. Entonces, para la final hicimos eso. Afortunadamente salimos ganadores también. Y eso nos valió la clasificación para la final de la región, para la final centroamericana, que era la banda ganadora de cada país. Eso se llevó a cabo hace alrededor de 15 días, un poco más de 15 días. Y igual, ese día llegamos con todo, tratamos de dar lo mejor posible. Y afortunadamente salimos ganadores. Y nos catalogamos ganadores centroamericanos de lo que fue el proceso Metal Batalla. Entonces, eso nos valió el pase al Back in Open Air. Y como representantes centroamericanos junto a las demás regiones del mundo. Van a haber bandas de todo lado. Van a haber bandas del Reino Unido. Van a haber bandas de África. Van a haber bandas de Asia. Van a haber bandas de Australia. Van a haber bandas de todos los confines del mundo. Y bueno, eso es ahorita lo que nos estamos enfocando y preparando. No solo queremos, o sea, si ya es un gran paso ir a tocar allá. Pero no solo queremos ir a tocar y ya. Queremos tratar de dejar nuestra huella ahí. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo ahorita es una serie de preparación para lo que va a ser ese evento. Bueno, como estamos agregando un poco lo que acaba de decir Esteban. Digamos, esta es la Metal Batalla. Para nosotros es un grandísimo orgullo, verdad, para nosotros. Un gran honor poder ir a representar a Costa Rica, a Centroamérica, a Alemania. Lo que podría decirse que es el Mundial del Metal de este 2012. Este... Para nosotros esto no termina acá. Nosotros todavía tenemos que ir a ganar allá, a Alemania. Y eso es lo que vamos apuntando ahorita. Paralelo a eso, queremos también aprovechar el hecho que vamos para Europa y tratar de armar una pequeña gira europea. Eso es lo que estamos ahorita planeando. Tenemos otros proyectillos ahí. Por ejemplo, hemos grabado ciertas canciones con Cris. Que... Como regrabarlas de lo que ya venía el... Hacer el Born by the Light. Algunas canciones para poder sacar videos musicales acerca de eso. Tenemos varios conciertos también a nivel nacional que vamos a estar anunciando. Por el momento tenemos confirmados ahorita Semana UCR que va a ser el 24 de Abril. Y Semana 1 que va a ser el 8 de Mayo. Entonces... Estamos manteniendonos ocupados. Trabajando al 100%. Trabajando lo más duro que podamos. Para... No solo seguir dando calidad musical en este país. Estamos siempre dando conciertos de calidad y shows que la gente le gusta ir a ver. Si no también a nivel internacional en lo que sería ya el backing y las fechas internacionales que logramos obtener. Para poder dejar en alto lo que es el metal costarricense. Ya que... Por dicha... Varias bandas han estado saliendo. Y ver que la música costarricense se ha convertido en una forma de exportación. De que ya muchas bandas logran ir al extranjero y promocionar su música allá. Y son bien recibidos. Entonces nosotros queremos... Igualar ese esfuerzo. Y ojalá aún subir la barra aún más. Para que la gente allá en Europa sepa dónde queda Costa Rica. Y sepa qué tipo de bandas están saliendo a Costa Rica. Entonces básicamente sería eso. Muchas gracias por vernos. Y por traernos. Nos pueden contactar a... En lo que es el Facebook. www.facebook.com slash corpusgarden.cr Tenemos canal de Youtube que también es youtube.com slash corpusgarden.cr Tenemos la página web en construcción. Que sería www.corpusgarden.com Y nos pueden mandar correos por conciertos o por cualquier duda que tengan. A info.corpusgarden.com Estoy en proceso de armarme un Twitter. Cuando aprenda a usarlo lo hago. No, no. Pronto armo el Twitter. Y siempre pueden escribirnos al Facebook. Federico y yo lo revisamos todos los días. Siempre respondemos todos los días. Paralelo a eso. Este... Recuerden que el disco Born by the Light. Lo pueden conseguir en tiendas. En cualquiera de las tiendas. Insomnio. Nightfall. Legacy Music en San José. Subterranean Metal Shop en Cartago, Alajuela. Caban Estudio y Compreventa Marcelo en Heredia. Y CD Baby de manera digital también lo pueden... Tal vez también lo pueden conseguir. ¿Y a dónde? En Amazon y en iTunes también. Y... Muchas gracias a todos los que lo compren. Buenas notas. Al dividends. Ademas de las notificaciones en los demás. No, no. No, no, no... No. No, no, no. No, no.